hola parillero hoy tenemos nuevo vídeo vamos a hacer vamos a hacer lomos de cochino con salsa barbecue blanca acompañado con unas papas a las brasas a las brasas no asadas con pimientos asados se ve largo el nombre pero le digo que va y es todo es fácil todo se hace rapidito entonces empezamos y ahora vamos a hacer la primera parte que son pimientos asados muy fácil dos pimientos lavados y lo vamos a poner a las brasas darle vuelta hasta que todo esté negro totalmente negro entonces vamos para la brasa aquí tienen y lo ponemos así directamente a las brasas hay que estar pendiente y dándole vuelta hasta que esté completamente negro y ahora vamos a hacer nuestras papas asadas primero como siempre vamos a partir a la mitad y aquí tenemos nuestras papas para esta parillera a gas las cerramos mantenemos así 180 a 200 grados por lo menos unos 45 minutos y le vamos dando vuelta como ven ya están totalmente quemados vamos a hacer un truco de ponerlo en una bolsa plástica y la cerramos y con el vapor se van a comenzar se van a poder pelar mucho más fácil aquí la dejamos un poco y de todas maneras ahorita está burda y caliente y ahora vamos a hacer nuestra salsa de barbecue blanca que es de origen de alabama toda la cantidad de los ingredientes van a estar abajo en la descripción mayonesa, agua, mostaza, ajo en polvo, cebolla en polvo, salsa picante, azúcar morena por supuesto sal y pimienta, vinagre y salsa inglesa y aquí en la parilla ahora vamos a pelar nuestro pimiento ¡Gracias! 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 y ahora tocó la estrella el cochino nuestro pedacito de cochino vamos a salpimentarlo sal parrillera por ambos lados ya tenemos salpimentados nuestros lomos vamos a hacerlo ahora ya lleva dos minutos vamos a voltearlo y vamos a guardizarlos con nuestra salsa ya tenemos nuestras papas listas y adivinen que le vamos a poner encima nuestros pimientos que ya tienen bastante sabor y tienen que sentir este olor que es totalmente diferente y como ven miren como está dorado miren esta pieza doradita vamos a sacar eso voy a tratar de sacar todo completo no vas a hacer eso y ahora la parte difícil probar esta delicatez y tenemos nuestro amigo José ¿sabes qué hicimos? a ver cuéntame deleítame antes de que empiece hoy no nos fuimos a ningún país o sí porque la vez pasada nos fuimos a Portugal sí pero esto no esto es bueno sí bueno sí vamos a Estados Unidos exacto a ver échame el cuento primero hicimos una salsa barbecue y alabama una salsa barbecue blanca estamos acostumbrados a la tradicional a la rollita a la que siempre tiene ese dulzor que por supuesto desde mi punto de vista no quiero ni susceptibilidades pero cochino va con barbecue y si tiene dudas ¿qué opina Carlos que está ahí viéndome? pone el dedo así pone el dedo ah estamos viendo ya opinó Carlos entonces pero esta es una barbecue blanca a ver que igualito tiene su parte picante su parte ácida y su parte dulce entonces no se diga más vamos a darle solo el color es blanco tenemos nuestro cochinito asado que lo bañamos con esta salsa para que agarre sabor ah otra cotación para esta salsa ustedes pueden agarrar su papita y su mejilla eso es lo que vamos a hacer tranquilo no se preocupe que esa cotación la vamos a hacer también hicimos papas asadas en la parrilla y enseñamos cómo hacer unos pimientos asados cómo sacarle la piel darle sabor con ajo y se lo pusimos encima de la papa para que le diera todo ese sabor excelente a las papas no se por donde empezamos vamos a probar por el cerdo lo que si yo estoy yo estoy de verdad que esto me lo comería como una sopa pero lo voy a aguantar como se dice mi espíritu mi alma el ambusio me voy a controlar un poquito ok pica eso ahí con lo cual y la salsa cuando tengas un chancecito prueba una sin salsa porque yo ya la bañé con salsa ah verdad esto ya está casi esto ya está bañado y por eso es que tiene ese colorcito brillante me he traicionado el espíritu del ambusio salud a ver el que haya comido cochino sabe el sabor de cochino pero este tiene un plus en el sabor tiene un sabor extra afuera está excelente está en su punto ahorita vamos a echarle más salsa para darle más este pedazo es mío que ya sabes por qué es mío y como le dije al principio también esta salsa es muy buena para el pollo asado y como también lo dije al principio allá en Alabama agarran ollas llenas de esta salsa lo sumergen y lo vuelven a poner a la parrilla para darle también más sabor vamos a ver la segunda tanda con salsita salud totalmente diferente pero igual es su ácido su picante y está predominando la mayonesa ahí tú sabes como que la mayonesa estuviera aquí en el centro principal y todos los sabores acompañando el cochino de esta salsa barbecue blanca yo de verdad ya tengo un nuevo plato favorito de aquí en adelante yo no voy más para tu casa si no tienes una salsa barbecue blanca lo he dicho bueno solo tengo roja no vas a comer bueno una alternativa y como vieron facilita de hacer vamos a probar nuestras papas con pimientos asados y el sabor después de que terminas de tragar terminas de masticar sigue y sigue y sigue y sobre todo en especial después de que terminas de tragar el picante se siente el picante ese picante vamos a ver con salsita o sin salsita no, no primero sin salsita pero sin salsita a ver papas con pimentón salud con pimentón y ajo las personas y más las europeas que les gustan el pimentón asado a la brasa y con bastante ajo esta es una delicia le aporta mil veces sabor a nuestras papas y queda totalmente diferente de verdad que hoy te votaste nosotros siendo de familia europea las papas y pimentón es como un matrimonio que está destinado para hacer y el cochino pues sin duda alguna hoy en este video tenemos un nuevo plato que ha entrado en el top 1 del señor acaso abril exactamente papas, pimentones lomo de cochino y muy importante el nuevo descubrimiento la salsa de la brisa blanca así que nos vemos en un próximo video parrillero y yo me voy comiendo cochino papá sígueme para más se faltaba eso ya vamos a